Saludos amigos del Pug Stalker, bienvenidos a un nuevo video en donde les mostraremos cómo han cambiado los personajes de la telenovela mexicana Vivir un poco, 39 años después de su estreno. Conoceremos sus nombres y edades reales, compararemos cómo lucía el elenco en 1985 y cómo luce en la actualidad. Sin más nada que agregar, comenzamos. Liliana Weimer, interpreta en la telenovela a Silvina, quien se vuelve una gran amiga de Andrea en la prisión y que termina enamorada de Adrián. Liliana es una actriz argentina de cine, teatro y televisión. Participó en producciones como Pobre Juventud, Monte Calvario y Rosa Salvaje. Nació el 13 de agosto de 1955 y es así como se ve a sus 68 años de edad. Nuria Vagues, interpreta en la telenovela a Alfonsina Dávalos, quien es la tía de Magdalena y la esposa de Armando. Nuria es una actriz mexicana que hizo su primera aparición en televisión a comienzos de los años 80, convirtiéndose en una reconocida actriz tras su participación en exitosas telenovelas, tales como La Fiera, Cómo duele callar y Las vías del amor. Nació el 23 de diciembre de 1950 y es así como se ve a sus 73 años de edad. Roberto Ballesteros. Interpreta en la telenovela a Marcos Llanos, quien fue el amante de Magdalena y el hijo de Filogonio. Roberto es un actor de televisión mexicano que se ha caracterizado por sus papeles de villanos a lo largo de su carrera. Ha participado en más de 20 películas y 40 telenovelas, entre las que destacan Quinceañera, Rosa Salvaje y Simplemente María. Nació el 22 de marzo de 1952 y es así como se ve a sus 72 años de edad. Arturo Peniche. Interpreta en la telenovela a Adrián Meriza, un joven responsable y elocuente, quien es el hijo de Andrea y Gregorio. Arturo es un actor mexicano que hizo su debut a la corta edad de seis años. Ha participado en producciones como La Usurpadora, Soñadoras y Contraviento y Marea. Nació el 17 de mayo de 1962 y es así como se ve a sus 62 años de edad. Juan Antonio Edwards. Interpreta en la telenovela a Rogelio de la Garza, quien es el hijo de Marta, un joven protegido de Gregorio. Juan es un actor y director de teatro mexicano. Ha participado en diversas telenovelas, entre las que se encuentran Mundo de Juguete, Barata de Primavera y Vivir Enamorada. Nació el 10 de marzo de 1956 y es así como se ve a sus 68 años de edad. Felicia Mercado. Interpreta en la telenovela a Magdalena Dávalos, quien es la sobrina de Alfonsina, una joven interesada que solo busca casarse con Gregorio. Felicia es una actriz y presentadora mexicana, reconocida por haber sido señorita México en 1977, representando a su país en el Miss Universo. Nació el 17 de diciembre de 1959 y es así como se ve a sus 64 años de edad. Patricia Pereira. Interpreta en la telenovela a Atenas Marisa Obregón, una joven rebelde quien es la hija de Andrea y Gregorio. Patricia es una actriz y directora de teatro peruana, que hizo su debut en la novela peruana Carmín en 1985. Participó en producciones como Cara o Cruz, Háblame de Amor y Rosa Salvaje. Nació el 14 de noviembre de 1966 y es así como se ve a sus 57 años de edad. Alma Delfina. Interpreta en la telenovela a Paulina, quien es la hija de Don Leonardo y la hermana de Tintoretto. Alma es una actriz mexicana de cine, teatro y televisión, conocida principalmente por su participación en la serie de televisión juvenil Cachún Cachún, Ra Ra y en producciones como Guadalupe, Marionetas y Cañaveral de Pasiones. Nació el 5 de noviembre de 1960 y es así como se ve a sus 63 años de edad. Alberto Mayagoitía. Interpretó en la telenovela a Aldo Meriza, un joven inseguro quien es el hijo de Andrea y Gregorio. Alberto es un actor mexicano que comenzó su carrera actoral en 1982 en la telenovela Chispita. Ha participado en otras producciones tales como Pobre Juventud, Luz y Sombra y Rosa Salvaje. Nació el 24 de abril de 1968 y es así como se ve a sus 56 años de edad. Angélica Aragón. Interpreta en la telenovela a Andrea Santos, una mujer que fue encarcelada injustamente y quien es la esposa de Gregorio y la madre de Adrián, Aldo y Atenas. Angélica es una actriz mexicana reconocida por su trabajo en televisión, cine y teatro. Famosa por sus roles en producciones como Cilantro y Perejil, Un paseo por las nubes y Mirada de mujer. Nació el 11 de julio de 1953 y es así como se ve a sus 70 años de edad. Irma Lozano. Interpreta en la telenovela a Rosa Meriza, quien es la hermana de Gregorio y Aura, una mujer noble que se deja dominar por su hermana. Irma fue una actriz mexicana que hizo su debut actoral en el teatro en 1963 en la obra La luna es azul. Participó en producciones como La Intrusa, Marisol y Rosa Salvaje. Nació el 24 de agosto de 1943. Lamentablemente nos dejó en el 2013 y así lucía a sus 70 años de edad. Beatriz Sheridan. Interpreta en la telenovela a Aura Meriza, quien es la hermana malvada de Rosa y Gregorio, una mujer que busca dominar a sus hermanos. Beatriz fue una actriz y directora de televisión mexicana, pionera de las telenovelas y recordada por su participación en producciones como Amor Real, Contra Viento y Marea y Alondra. Nació el 25 de junio de 1934. Lamentablemente nos dejó en el 2006 y es así como lucía a sus 71 años de edad. Rogelio Guerra. Interpreta en la telenovela a Gregorio Meriza, quien es el esposo de Andrea y el padre de Aldo, Adrián y Atenas. Rogelio fue un actor de cine, teatro y televisión mexicano que inició su carrera actoral durante la década de 1960. Es reconocido por sus trabajos en producciones como Amor Bravío, Rafaela y Mañana es para siempre. Nació el 8 de octubre de 1936. Lamentablemente nos dejó en el 2018 y así lucía a sus 81 años de edad. Rafael Inclán. Interpreta en la telenovela a Filogonio Llanos, quien es el dedicado padre de Marcos. Rafael es un actor de cine, teatro y televisión mexicano, que fue un ícono del llamado cine de Ficheras. Participó en producciones como Rebelde, Corazón Indomable y Simplemente María. Nació el 22 de febrero de 1941 y es así como se ve a sus 83 años de edad. Inés Morales. Interpreta en la telenovela a Lilia, una mujer que estaba enamorada de Gregorio. Inés fue una actriz española que se destacó como villana en telenovelas mexicanas en la década de 1980. Participó en producciones como Simplemente María, Milagro y Magia y Quinceañeras. Nació el 15 de junio de 1952. Lamentablemente nos dejó en el 2021 y así lucía a sus 69 años de edad. Manuel Ibáñez. Interpreta en la telenovela a Leonardo, quien es el padre de Paulina y Tintoretto. Manuel es un actor y comediante mexicano, reconocido por interpretar al personaje de Jorge Menéndez, el Jorge Heist, en la serie de televisión Vecinos. Nació el 17 de octubre de 1946 y es así como se ve a sus 77 años de edad. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte y compartir con tus amigos. Que tengas un excelente día.